Dio ha cometido un error. Como todos nosotros. Tienes pesadillas. Cada vez que me encuesto vuelvo a revivirlo todo, seré la bomba de Eddie. Me sacaron de mi celda por la noche. Que me obligaron a cavar mi propia tumba en el desierto. ¿Puedes saber por qué mierda no he podido disparar? Porque tengo una puta mierda dentro que no me deja dormir. ¡No podía! ¡Coño, que no te muevas! Yo no podía. ¡No podía! ¡Porque tiene un puto trauma! Y me enterraron vivo. Dios mío. Porque lloraba tanto. Y me enterraron vivo. No se me pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que querías que te contara?